El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, concluyó tres días de reuniones con sus homólogos del sudeste asiático. Veamos los puntos más importantes que trataron, que varían desde la crisis de Myanmar hasta los lazos económicos durante la pandemia. Tres intensos días cargados de reuniones, en los que el canciller chino, Wang Yi, se reunió con cuatro de sus homólogos del sudeste asiático en Huishan, en la provincia de Fujian. Las conversaciones se celebran en el marco del trigésimo aniversario de las relaciones entre China y la ANSEA, que se conmemora este año. China aspira a impulsar la implementación del acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional con el fin de obtener beneficios de la integración económica y del libre comercio regional. China también apoya la posición central de la ANSEA y está dispuesta a defender el multilateralismo con características celestes de Asia. Las reuniones con los cuatro ministros de exteriores trataron temas muy variados, desde la pandemia al comercio. China y Malasia firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación en la era post-COVID-19 y con Singapur, China planea cooperar en el reconocimiento mutuo de los certificados de salud. La pandemia ha demostrado de nuevo que todos los países deberían abandonar la mentalidad de un juego de suma cero y los sesgos ideológicos. Deberíamos unirnos para enfrentar los riesgos y los retos que amenazan a la humanidad. Wang Yi también expresó la posición de China en áreas clave en la región. En lo referente a la crisis de Myanmar, el consejero de Estado afirmó que China cree en el principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países. Respecto al mar meridional de China, anotó que Beijing está dispuesta a avanzar en las conversaciones sobre un código de conducta para las aguas. CGTN en español.